Hola, ya podéis votar en DecideMadrid.es la remodelación de 11 plazas de los distritos de Madrid. Podéis votar si queréis o no que se remodele cada una de esas 11 plazas y cuál de los dos proyectos finalistas os gusta más. El Ayuntamiento, como siempre, se compromete a llevar a cabo la decisión que tomen los vecinos y vecinas de Madrid. Así que tenéis hasta el día 22 de octubre en DecideMadrid.es y justamente ese fin de semana, 21 y 22 de octubre, en cada una de esas plazas podréis votar también físicamente con urnas. Así que animaros que la ciudad es vuestra.